Siempre preguntándome, a pesar de su carácter serio, todos los días venía a preguntarme a mi tía, ¿cómo amas? ¿Ustedes bien, Carlos? Si quieres algo, está allá abajo, sí, Carlos. Pero yo siempre tuve la enfermera. Entonces le decía que no le faltaba a mi tía nada de medicina. Siempre estaba muy inspirada. Para mí fue algo maravilloso, Javier. Por lo tanto, que usted sabe, lo extraño como nada en mi vida. No sé si quieras, Betty, decirnos algo para cerrar de ese Carlos que solamente tú conociste o muy pocos. Pues, ¿qué le podría decir? Admiro mucho su capacidad de trabajo, su capacidad de lectura. Trabajaba mucho. Trabajaba mucho. Era un vocabólico. Totalmente, totalmente. Y aparte de eso, siempre, nunca acababa de... Tantos intereses que tenía él en la literatura, en la política y todo. Nunca terminaba nada. Y continuaba, continuaba, continuaba. Oye, me gustaría que nos dijeras, ya que tú le ayudaste muchos años a pasar textos, corregía muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí. Había veces que hasta cinco veces corregía un texto. Y además lo corregía a mano. Él escribía a mano todo, letra manuscrita, y lo corregía. Le pasabas tú en la computadora, sacabas el texto y ahí corregía y otra vez y otra vez. Quizá la última etapa ya no la hizo porque ya no podía. ¿Tú guardas esos manuscritos? Muchos, sí. Otros los gatos se encargaron de no guardarlos. De guardarlos para la eternidad. ¿Tú qué nos quisieras compartir ya para... No, yo lo fundamental es que un año casi de su ausencia notamos que nos hacen falta, no solo sus consejos, sino que era como un pez piloto que te decía, por aquí debemos de ir, pero nunca sin irte a un extremo. Era muy claro cuando él opinaba sobre lo que se debía de hacer, a pesar de que estuviera enojado ante una situación por la violencia o por la injusticia social o por la falta de respeto a la constitución en cuestiones de laicismo o por los robos tan continuos por parte de funcionarios y políticos. Siempre él estaba, él estaba como pez piloto que no dejaba que uno se desbordara. Y eso hace falta, mucha falta, especialmente en estos días que vivimos en México. Cuáquero, mazón, excomunista, misógino, militante a favor de la mujer, abajo firmante de cualquier causa a condición de que sea una causa perdida, come curas crónico, coleccionista de suéteres de cashmere para que en esa fina lana afilaran sus garras una troupe de gatos Montessori con nombres que dan fe de sus filias y sus fobias, Miau Cetón, ansia de militancia, la monja desmecatada, Carmelita Romero Rubio de Díaz, conocedor de esa alta cultura que muy pocos cultos conocen y de la cultura popular que viven sin conocer miles de jóvenes desarrapados, disidente de las disidencias, concursante en los certámenes de Glostora, espadachín del Teatro Blanquita con daga de plástico, amigo de María Félix y su frivolidad expansiva, es tan mala actriz, decía, que resulta buena, Delezama Lima y su concentrado barroquismo, actor extra en la cinta Los Caifanes vestido de Santa Claus, personaje del fotógrafo Héctor García que lo retrató como cura, sabio reconocido desde los 17 años, poeta de closet, cronista por entregas de la interminable Ciudad de México, defensor del uso de la memoria por mera flojera, decía, pues es más fácil memorizar que cargar libros, cinéfilo, cinómano, intelectual que tiene una zona de nos muy identificados, no a la educación religiosa, no a los crímenes de odio, no a la impunidad, no a la intolerancia religiosa que expulsa de las escuelas públicas a niños evangélicos, no a los toros, Escritor que no requiere de la ficción para escribir literatura, constructor ambulante de aforismos que sirven como close-up para descifrar o disfrutar mejor el paisaje urbano, Virgilio que nos enseña, que nos enseñó minuciosamente el circular infierno urbano de nuestros días, donde la sociedad se devora con frenesía a sí misma, paseante memorioso que ante la duda que le provoca el entorno, se adhiere al clavo ardiente de la poesía como forma extrema de comprensión, y sobre todo lector fue, es Carlos Monsiváis, el Carlos que ahora solo es sus lectores. Gracias por ver el video.